No lo ha subido, yo no creo, yo no creo. ¿Cómo te enteraste? Mis amigos, nosotros tenemos un combo de hermanos y me avisaron. Cuando usted escuche esa noticia, digamos Carlos, ¿qué fue lo que primero se le vino a la mente? La risa de Freddy, la risa de él que siempre estuvo con nosotros. ¿Siempre quedaste? Y la última vez que lo vi, la última vez que lo vi en Ocaña jugamos el partido en enero, estábamos un partidito. Estoy pensando el próximo partido, nosotros no pelábamos en los partidos de integración, éramos los titulares con falta. Estoy pensando en este momento, nosotros nos fuimos amigos, mis compañeros, nosotros somos hermanos. Cuando lo vi en la concentración yo hice así, y este pelado de dónde salió. Nos abrazamos porque siempre el que llega nuevo lo abrazamos y el abrazo todavía está. ¿Es el gol contra Alemania, el mejor gol de la historia de la selección colombiana? No se puede decir nada porque aquí todos se incomodan. No podemos hablar ahora, los ex-futbolistas no pueden opinar porque resentimos a los otros muchachos.